¡Suscríbete al canal! Y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol ¡Hola, Lulu! ¡Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo! ¡Hola, mamá! ¡Cuán, cuán! Lulu es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe carcajadas Con su cuacuacuá, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un riquito y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Gracias por ver el video